Plata o plomo No hagas eso, que me van a venir a buscar a tus padres Y me van a decir Tú, el que tiene a mi hijo, loco, perdido Con el FIFA Me habéis dicho que en el buscador Se puede escribir con N que no pasa nada Eh... Será este, ¿no? 19 añitos Está en el Bayern ¿Y este qué pasa? ¿Que es bueno o qué? Wilker Fariñez No me suena de nada, ¿eh? Eh... Editar Eh... ¿Dónde está la mierda esa, tío? Eh... Nunca me acuerdo Aquí, traspaso Centro de traspaso Compra Lanzón Noa Arrizabalaga Trinidad guardado Sebastián Frías Serrano me dice Fisha Fariñez Fariñez juega en Venezuela En el Caracas es muy bueno David Agüero Enrique Romani me dice Esto solo defensa con más potencial Necesita reforzar esa posición La verdad es que sí, tío Ahora puedo empezar a negociar con el jugador Vale, me habéis dicho a Lanzón Así que vamos a ir a negociar con él Me alegro de veros a los dos Espero que os hayan tratado bien ¡Lanzón! Venga, vamos Voy a ponerle importante Aunque tiene 18 años Promesa, ¿no? Promesa Vamos a ponerle importante O rotación O rotación importante Vamos a ponerle importante Vale, está satisfecho Un contrato de 5 años Sí ¿Sí? ¿Vale? En mi cliente No quiero añadir A su contrato A estas alturas Sin cláusula de restricción ¿Vale? Porque me habéis dicho Que no le ponga a los jugadores Así que El salario ¿Cuánto le pongo, tío? 10.000 ponía Sueldo actúa 10.000 Le doy yo 15.000 Un salario semana de 15.000 Lo sentimos No estamos dispuestos A ofrecer una prima por contrato Venga, ve que dice Nosotros contemplamos una prima Prima por contrato Portería 0 Tío Lo de portería 0, 20 partidos What? Está bien, tío Vale Lanfón parece que se viene, ¿no? O ya está fisado No lo sé, tío Ya has acordado las condiciones Ahora puedes comenzar A negociar con el jugador Venga, vamos ¿A qué? Para el final no lo voy a fisar Porque... ¿Para qué? Fiso al fariñe ese, ¿no? Venga, vamos Vamos Eh... Promesa, tío Fantástico Es lo que esperábamos Bien Antes de seguir adelante Debemos acordar La duración del contrato 5 años Vale Me parece genial 5 años Mi cliente no quiere añadir Vale Porque me había dicho que no le ponga Ahora el salario de juego ¿Cuánto le pongo, tío? Poco, no Es un promesa 5.000, ¿no? 5.000 está bien Creo yo Mucho, ¿eh? ¿No? Yo le voy a decir eso A ver qué dice ¿Y no? Tío, es que no entiendo Si la cagas en una cosa Ya está, tío No Es que no lo entiendo, tío Eso no me mola a mí, tío Nada más que Que yo negocia, tío Negociar compra ¿Puedo negociar sesión? ¿Por qué, tío? Vitinho me había dicho Que es buenísimo Si una cláusula Si, para No Negociar A ver si lo puedo conseguir Por la mitad Aunque sea, ¿no? 5.000.000 le voy a ofrecer Vale 10 Le ofrezco La cláusula Es decir Le ofrezco 5 5.000, tío Que me va a mandar Toma por culo Le ofrezco 4.500 4.500 Le voy a ofrecer Me va a decir Me voy Cabrón Aunque 4.000.000 Está bien Vale 5.000.000 Y ahora negociamos Con el jugador 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Bien Vale Vale, así de fácil, tío Ya está, tío Pero por qué es tan difícil con otros jugadores Ezequiel Barco, negociar compras 13 millones, no, negociar con el club Le voy a ofrecer Lo mismo que a Vitinho, tío Este es un poquillo más caro No, le voy a ofrecer 5 millones 5 millones Enviar ofertas Venga, vale, 7 millones está bien Negociar acuerdo Es que a mí me gusta que llegue el entrenador El representante de... Le voy a poner promesa, a ver qué dice Vale Le pone 5 años A mí me gusta más que el representante sea el que... El que habla, ¿sabes? Vale, no tiene cláusula Y ahora, ¿cuánto le doy, tío? Por ejemplo, Vitinho le doy 6.000 6.000, ¿no? Mira Pero tío, ¿por qué? Es que no lo entiendo, tío Ah, ¿eso no es el suerdo semanal? No entiendo, tío Te lo juro que yo no lo entiendo Yo creía que era el suerdo de... Semanal Y es el suerdo global del año, ¿no? Hostia, tío La que estoy liando Negociar compra Vale No me lo vendes A ver qué me habéis dicho aquí Bailey, Varanda, Paul, Jiménez Sule Marquinhos Untiti Davinson Davinson Sanchez Que le acaba de fixar Ese no me lo va a vender Zouma Delete Eh... Podemos intentar El Jonathan Tati Añadir Vamos a observarlo Davinson Sanchez Que le acaba de fixar, tío Y este Este no me suena, tío De... Bridge Ah, tiene 25 años Untiti Err Barcelona Me va a pedir mucho dinero Y dice Dame corazón Crick Enrique Romani Compra ese aquí el barco Lautaro Martínez Julian Brand Me dice Giova Gamer Diego Pizarro Fixa Zané Equipos con partner La Juve Real Fixa Malcom Es buenísimo Y a los del B A los del Barça B Oriol Busqué Y Cucurela Malcom Que pero es que el Malcom ese Yo lo busqué creo Y no salía a ti Será este, eh? Player Malcom Y aquí hay otro Que es GD Todo nos ha ven promesa Vamos a observarlo Der Girondins Vamos a mirar a los del Barça B Equipo Barcelona B Vamos, vamos Vamos, vamos Es defensa el... Este Lateral izquierdo Lo voy a añadir Y el... Oriol Busqué, ¿no? Lo voy a añadir Eres el puto amo del mundo Un saludo, crack María José Rodríguez Fixa ZQ El barco ZQ el barco Me ha dado calabaza No me deja fixarlo Vale Vamos a... A intentarlo Con este lateral izquierdo Negociar compras No, tío Otra vez la iba a cagar Cuatro millones A ver qué me dice Me va a decir Vete a tomar por culo A lo mejor le podría haber ofrecido menos Negociar acuerdos A ver si no la cago ahora, eh Promesa Fantástico Acordar la duración del contrato Vale Cinco años Te lo doy Mi cliente nos quiere cláusula Muy bien Perfecto El salario de jugador Aquí es donde no puedo cagar Porque la llevo cagando mucho tiempo Cien mil Cien mil Cien mil Cincuenta Que yo Ofrece eso ¿Ve qué dice? Creo que es muso Creo que es muso Vale Oriol busqué Espérate Vamos a avanzar un poquillo en el tiempo Y quiero mirar también de mi plantilla El lampón ya está aquí Este está en transferible Este está en cedible Y trap en transferible Está, sí Vale, vale, vale Quiero Tío Este se va No lo puedo Poner a ced ¿Dónde está Vitinho? Está aquí Tampoco lo puedo poner a ced Todavía Mbappé, tío Yo quiero Comprarlo ya Es que no sé Si está pagado Para el año que viene ¿Sabes? No sé si será tan real el FIFA José Gamer Promi ¿Serás un modo carrera Con el Atlético de Madrid? Danos esa Champions Que tanto buscamos De Sánchez Eres el elegido Informe Sobre The Elite A ver Aquí Me han encontrado 76 Tiene Gabriel Jesús ¿Cuánto tiene? Os sentí uno, tío Con 20 años Gabriel Jesús La apoya Y ya Ya puedo volver A negociar Con los que me han dado Calabaza ¿O no? ¿Qué va, tío? Se quedan Cancelados Ahí Voy a avanzar Hasta el partido Este Que lo vamos A simular Oficina ¿Es seguro Que hay un jugador Que quiere jugar? No Simular Tenemos que ganar Fácil, ¿no? De el tirón De el tirón Este aquí El barco Informe A ver Cuánto tenía Un 72 Con 18 Está bien Vale Esmeret Ese es el que Podríamos comprar De portero Suplente Porque el fariñe Ese no Se quiere venir Y aquí, tío No sale ningún Fisaje mío Así De buen rollo No sale, tío Ah, sí Ahí estaba Chavales Yo lo voy a dejar Aquí Decidme Qué tal Os parece Esto que hemos Eso Y Decidme Más Cómo puedo Volver A negociar Con los jugadores Que no han Querido Venirse ¿Sabes? Decídmelo En los comentarios Y darle a la campanita Suscribirse Y de buen rollo Muchachos Like Oplomo ¡Suscríbete!